hola amigos y amigas estamos en la hora de la comida hoy voy a preparar un filetito de pescado es filete de mojarra es el que a mí me gusta porque por su sabor porque casi no tiene espinas antes compraba el de alaska pero ya no me gustó ni el base tampoco me gusta este es el sabor que me gusta de la mojarra entonces es lo que vamos a preparar para la comida bueno vamos a ir agregando los ingredientes poco a poco voy a ponerle ajo le puse como un ajito y medio o dos si te gusta mucho el ajo pues ponle más más cantidad voy a poner un poquito de mantequilla para que se derrita en al estarse cociendo y está más rico un poco de consomé de pollo no tanto porque lo sale muy salado voy a usar verduritas verduritas ya precocidas más fácil para ahorrarnos tiempo y cuando no tienes mucho tiempo para cocinar pues hay que utilizar las cosas que tienen a la mano verdad para hacerlo más fácil y más rápido las cosas bueno agregué media taza de verduritas porque la sopa también tiene verduritas entonces voy a poner chilito de árbol le voy a agregar pues no sé a mí me gusta que cosa pero este no va a ser para mí para que le de un saborcito así picocito bien rico y bueno pues son los ingredientes que le puse lo voy a envolver voy a poner en sartén unos 10 minutos 5 minutos por cada lado bueno pues ya estamos listos aquí está el sartén vamos a poner el pescadito aquí como dije 5 minutos por cada lado ya está caliente el sartén para que no tarde más tiempo entonces ya nada más lo voy a tapar vamos a dejar 5 minutos de ese lado y luego lo volvemos a lo volteamos y va a quedar listo ahorita regresamos bueno pues llegó el momento vamos a darle vuelta estamos vamos vamos a voltear para que se cosa parejo pero dos lados unos 5 minutos y regresamos vamos a checar a ver cómo va me puse otro papel porque estaba tirando la marchiquí y el juguito que tenía lo voy a voltear y vamos a abrirlo a ver cómo está pescar y vamos a ver cómo está qué bonitos colores mira ya está listo está blanco porque cuando está crudo se ve transparente todavía y ya no se ve transparente lo voy a pagar porque no se va a pegar ahí bueno voy a servir bueno antes de servir el plato se me estaba pasando voy a preparar unas verduritas también bueno aquí están las verduritas que voy a preparar brócoli y zanahoria nada más así es aquí en el sartén un poquito de mantequilla y se van a pasar bien ricas son los bien minutos para que se suavicen tampoco nos queremos muy muy cocidos ya que caliente un poquito la mantequilla la vamos a hacer aquí bueno ya está retirada la mantequilla voy a pasar aquí todas las verduras todo 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 lo voy a tapar para que se cosa lo voy a poner a un alumbre pues bajita no muy baja media baja para que se cozan pronto ahorita volvemos en unos 5 o 10 minutos bueno pues estas verduritas ya están listas ya están más que listas están crocantes no están muy muy cocidas porque si no pierden todos sus nutrientes vamos a agarrar un puntoncito y lo vamos a servir en el plato bueno va muy colorido este este platillo muy colorido pues ya saben que el pescado es muy delicadito muy frágil entonces pues se despedaza pero ahí está quedó ahí servidito el arroz amarillito luego hago la el vídeo del arroz amarillo bueno pues aquí está espero que les guste que lo preparen y lo compartan le den like y pues cualquier comentario ya saben dónde ponerlo saludos para todos soy su amiga Alma de Monterrey y nos estamos viendo en el próximo vídeo bye bye